¡Hoy vuelvo! Hoy vuelvo al pueblo que me vio crecer, bendito puerto Y traigo bajo el brazo una canción, la escribí al son de mis recuerdos Jamás podré arrancar de mi memoria la vieja noria o el almacén Y no diré con quién, pero en las gatas, tardes tan gratas las que pasé O contemplando el vuelo de gaviotas, en playa de la ropa mil veces me enamoré En playa de la madera, cuántas quimeras no borré Aquí juré mientras no muera, siempre a tus playas volveré Aprovechando que no he muerto, bendito puerto estoy aquí Si entre tu gente yo crecí, hoy te diré ya nunca más te dejo ¿Qué tengo yo que ir a buscar si no hay otro lugar? Como tú, sigo a Tarrejo Vuelvo a ti bendito puerto, porque es para mí la gloria tocar con mis pies tu arena Escuchar sin una pena del pescador tanta historia, al ritmo de olas en galo Las llevo aquí, en memoria, pero a ti sin guatanejo, te llevo con ti con mi alma Jamás podré arrancar de mi memoria, la vieja noria o el almacén Y no diré con quién, pero en las gatas, tardes tan gratas las que pasé O contemplando el vuelo de gaviotas, en playa de la ropa, mil veces me enamoré En playa de la madera, cuántas quimeras no borré Aquí juré, aquí juré, mientras no muera, siempre a tus playas volveré Aprovechando que no he muerto, bendito puerto estoy aquí Si entre tu gente yo crecí, hoy te diré, ya nunca más te dejo Que tengo yo que ir a buscar, si no hay otro lugar Como tú, si guatanejo Como tú, si guatanejo Y canto, si guatanejo Es a tus calles, tus playas, si guatanejo A tus mujeres serremosas Y a tus hombres, te atarrayas Si guatanejo También le canto a la brisa Sonrisas frescas en el día Esas olas que la brisa No conoce todavía Pero al llegar el ocaso El caso de la mujer Si guatanejo Que mejor que así a los rasos Y que vuelva Si guatanejo Eres un lugar de encanto Me hechizas como el empiezo Por eso digo en mi canto Bendito si guatanejo Si guatanejo Si guatanejo Mele, 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 mele Mele, 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 mele